Abre el regalo Ah, es la linterna ¿Es la linterna? ¡Aaah! ¿Es la linterna? No, está grabando ¡Aaah! ¡Hola! ¡Way, Ali! ¡Aaah! ¿Un cosquete o sí? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que el Señor te bendiga! ¡Y que sea feliz! ¡Benición! 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 ¡Por toda la vida! ¡Benición! ¡Y que se muera! ¡Benición! ¡Abará! ¡Ben switch! ¡Beniren! ¡Que la muerna! ¡Cuerde! ¡No! ¡Dije que la muerna no dote la culpa! ¡Aaah! A ver si saben más de vasa Cuente